Nos saludamos en vivo hasta Sucre para conocer más detalles acerca de las sesiones que comenzarán a desarrollarse a partir del día de mañana. Isabel Fernández nos amplía la información. Isabel, adelante. Daniel, es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a sesionar en Bolivia y ha escogido Sucre precisamente para ese trabajo. Las sesiones empiezan mañana a las 11 y se van a prologar durante todos estos días hasta el 16, hasta el próximo sábado. Estamos con el Procurador General porque su repartición es la encargada de organizar todo esto. Nos contaba usted que van a haber sesiones reservadas y sesiones públicas. ¿Por qué una y por qué la otra? Sí, muy buenas noches. Un gran saludo a todas las personas que nos están mirando. Justamente estamos ya en la etapa final de la preparación de las audiencias públicas de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y van a haber dos modalidades. La Comisión prácticamente va a trabajar, es decir, todas las actividades que desarrollaría normalmente en su sede en la ciudad de Washington las va a desarrollar durante estos 10 días aquí en la ciudad de Sucre. Y va a llevar adelante las reuniones de trabajo que son las reuniones de conocimiento y tratamiento de casos específicos que le han sido sometidos a la Comisión. Y se van a celebrar también audiencias públicas con representantes de Estado y con solicitantes para tratar temas de carácter general en materia de derechos humanos. Estas audiencias públicas se van a llevar adelante entre el 13 y el 15 de febrero de este año, es decir, la próxima semana. Y van a poder contar con la posibilidad de participación de la ciudadanía, que es justamente uno de los objetivos de la Comisión, poder acercar el sistema a las personas en los distintos países. ¿Se va a permitir entonces la participación de movimientos ciudadanos, movimientos cívicos, plataformas ciudadanas en ese sobreviviente? Cualquier persona que desea asistir y que quiera ver cómo funciona la corte, para qué sirve el sistema, va a tener la posibilidad de asistir a este tipo de... ¿Ellos escuchan solamente o pueden participar, exponer puntos de vista, quejas, algún tipo de...? No, participan los solicitantes, que son las personas que solicitan estas audiencias públicas y los representantes de Estado con la posición del Estado respectivo. Las personas que asisten como visitantes, como público, no pueden, de hecho, ni hablar ni cortar el ritmo de estas audiencias. ¿Se ha dispuesto desde el Estado, desde el gobierno, algún dispositivo especial de seguridad? Porque muchos opositores han dicho que van a venir aquí a Sucre a expresar sus puntos de vista, a hablar, por ejemplo, de la no repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Lidio. En un sistema democrático y libre como es nuestro Estado, cualquier persona tiene el derecho de manifestarse de la forma que le parezca y eso no requiere la intervención de absolutamente ningún dispositivo de seguridad. Nosotros lo que estamos velando es simplemente de que los comisionados, la Comisión Interamericana, en un evento histórico por primera vez en Bolivia, pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera. Bueno, una introducción de lo que va a ocurrir acá en Sucre todos estos días. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, nosotros les vamos a estar informando todo lo que ocurra.